Buenas amigos del canal, soy yo, Animake, para la gente que no me conozca y bueno, hoy voy a explicaros la preparación del evento de la semana que viene Muy bien, vamos a ir empezando El viernes 4 y el sábado 5 tenemos los eventos El viernes 4 en el West a las 8 de la noche y en NA a las 11 de la noche el sábado, ¿vale? Es en español, en español, abajo tenéis la diferencia horaria en la descripción y quiero decir una cosa, no va a haber doble evento a ver si eso lo proponemos, a doble evento para la semana próxima, a lo mejor y quiero deciros una cosa, para participar hay que estar suscrito al canal Muchos de vosotros me dicen que cómo se participa en estos eventos Tienes que estar en la hora del directo, es decir si juegas en NA a las 11 de la noche en España y si juegas en el West a las 8 de la noche aquí conectado en España No hay nada más que decir, espero que deis vuestras ideas, que la votéis así se le hacemos otro evento divertido y como siempre, muchísimas gracias por verme y un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!